Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Estamos en vivo, estamos en vivo en una escuela de... En una escuela de Las Palmas, en el Chaco, y bueno, vamos a mostrar más o menos cómo está el tema de las votaciones. Está absolutamente tranquila, una y pico, y vamos a ir mostrando el panorama. Está recontra tranquilo, hay justo ahí un chico votando, en la mesa, no sé qué nombre de mesa es. Estamos en vivo, está en Las Palmas, está muy tranquilo todo esto. Está absolutamente en la mesa 1247. Vamos a ver, ya que hay menos gente, vamos a votar ahí. ¿Qué porcentaje más o menos está votando? Más del 50%. ¿Más del 50%? Sí. Gracias. Bueno, acá además el 50% ya votó, se ve que está muy ágil el tema, y realmente todo va muy bien. No le vamos a mostrar, le vamos a preguntar a un oficial de la prefectura cómo está el... Todo tranquilo, ¿no? Sí. ¿Aceptamente tranquilo? Bien. Bueno, todo muy, muy tranquilo. Esto es en Las Palmas, en la escuela 13. Aquí está la gente, muy poca gente, por favor, a ver que no se llama más gente. Bueno, ahí están, ¿eh? Hay cinco mesas aquí, gente votando, y todo con sus absolutamente cambianos y... Eso, la verdad que no se hace, pero ahí está. Bueno, desde... Desde Las Palmas, con esta escuela realmente tranquila, con el 50%. ¿Qué porcentaje más o menos votaron? 129. ¿50%? Sí, más o menos. El 50%, pero a veces el 35, 40% porque... Perfecto. El 35%... Perfecto, gracias, ¿eh? Ah, perfecto. Bueno. Bueno, aquí estamos cerrando la pasada por esta escuela. Vendremos más tarde, a ver cómo está. Todo tranquilo, parece que no sé qué pasa para... Perdón, ¿te aclaró? No, quería... No, porque cuando se le presentó pasó... Ah, sí, sí. Está en eso... Ah, perdón, perdón, discúlpenme. Como usted es de frente, sí, por favor, no pasa nada. Sí, 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 sí. O sea, la adicción es normal, pero no uno no se presentó, no es el señor... Correcto, correcto. Está. Que hay gente que... Sí, lo van a privacidad haciendo cosas y es privado. Correcto, correcto. Perdón por no presentarme. ¿Usted sí tiene una presentación? Listo. Bueno, acá me estuvieron aclarando algo. Yo cometí el error de no presentarme, porque hay todo un protocolo. Pero bueno, esto es así. Se pasó en la escuela. Y hasta luego, ¿eh? Gracias. ¿Se tienen los datos? Sí, sí, sí. Sí, sí, por favor. Gracias. 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 Gracias.